Yo creo que es una remodelación hecha, por otra parte, es lógico, al dictado de lo que Rubalcaba ha creído necesario. Creo que el presidente del gobierno y Rubalcaba han perdido una oportunidad, que es aprovechar su dimisión para reducir la estructura del gobierno. Creo que hubiesen podido dar pie a unificación de ministerios y así, por otra parte, estaría más en sintonía y más coherente con lo que está el propio candidato Rubalcaba. Y Rubalcaba, diciendo de la necesidad de simplificar las administraciones. Es una remodelación de gobierno que no incluye grandes novedades, excepto que Rubalcaba sitúa frente interior a una persona de su confianza, que era el número dos del ministerio, y que, por otra parte, también sitúa a don José Blanco como portavoz del gobierno, que también es otra persona que, sin duda, está al lado de Rubalcaba en todo lo que es esta precampaña electoral. Por tanto, resumiendo, un cambio de gobierno hecho a las necesidades de Rubalcaba, que pierde una gran oportunidad para simplificar. Por ejemplo, hubiese podido hacer desaparecer el Ministerio de Cultura y unificar con educación las pocas competencias que el Estado tiene en cultura. El propio Ministerio de Justicia podría haberlo unificado con interior y, por tanto, dar pie a otra reducción de ministerios. Insisto que es una remodelación que lo que hace Rubalcaba es situar a personas de su confianza frente a las nuevas responsabilidades, tanto de portavozía como del Ministerio Interior.